¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis No me dejan ni tocar ¡Otra, otra! Todo el mundo está feliz ¡Muy feliz! Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis, todo el mundo pide bis No me dejo de cantar Haciendo palmas y dando un grito ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas y dando un grito ¡Eh! La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba balancándonos así Yo quiero ver Chintalele Niña, puñate, xiqui, xiqui Muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba balancándonos así Yo quiero ver Chintalele Niña, puñate, xiqui, xiqui Muévete Eiii 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 yi eiii eiii Egyptolele Y una buñata si ki si ki muévete Ye 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 Sin dole le Y una buñata si ki si ki muévete Hey 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 Todo el mundo estoy feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis Y no deja un tocar Otra, otra Todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de bailar De bailar Todo el mundo pide bis Todo el mundo pide bis cuando dejo de cantar Haciendo palmas, quitando un grito La mano arriba y pasa la energía Haciendo palmas, quitando un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver la mano así Arriba, arriba, todo haciéndolo así Yo quiero ver chingalele Y ñeco, ñeco, y shiki, shiki, moverte Yo quiero, quiero, quiero ver la mano así Arriba, arriba, va aciéndolo así Yo quiero ver chingalele Y ñeco, ñeco, y shiki, shiki, moverte Ye, 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 ye Chingalele Y ñeco, ñeco, shiki, shiki, moverte Ye, 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 ye Chingalele Y ñeco, ñeco, shiki, shiki, moverte Ye, 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 ye Chingalele ¡Cinco, lele! 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 Que nos juntas feliz, que nos juntas feliz, que nos juntas. Oye, qué hermosa cumpleaños hoy día. Que nos juntas feliz. Oye, no se escuchan las palmas para la cumpleaños. Que nos juntas feliz, que nos juntas feliz. Uy, que nos juntas feliz. La derecha de la derecha. Que nos juntas feliz, que nos juntas feliz. Y papá y mamá que aplaudan más, también se puede llevar el premio por uno de estos niños. Que nos juntas feliz, que nos juntas feliz. Oye, qué hermosa cumpleaños hoy día. Que nos juntas feliz, que nos juntas feliz. Que nos juntas feliz, que nos juntas feliz. ¡Que viva la cumpleaños! Oye, abrimos a tantísimos, ahora tienen que gritar todos papá, mamá y niña. El que no dice nada, nos sacamos a participar primero. Ahí vamos, a la una, a la dos y a la tres. ¡Que viva la cumpleaños! Espera, espera, antes de empezar. Ese señor que está allá con camisa adecuada. Miren, no hay allá. Yo dije todo y estaba así. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, yo dije todo. A todos, vamos a ver que se escuche con fuerza. Porque el periodista más fuerte se lleva el primer premio. A la una, a las dos. Y a las tres. ¡Que viva la cumpleaños! Mira, 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 mira. El que está ahí comiendo, mira, mira, mira. El que está ahí comiendo. Oye, casi. No dijo nada. ¡Última! ¡Que viva la cumpleaños! Esta cumpleaños preciosa. Y antes de que se vaya la cumpleañera y con la mami y papá. ¿Quién sabe cómo se llama la cumpleañera? Pero levante la mano ya. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fridita. ¿Cómo? Fridita. Fridita. ¿Cuántos años cumple Frida hoy día? ¿Quién sabe? ¡No! ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Para la cumpleañera. Atención. Para entregar el primer premio solo van a decir yo. ¿Ok? El más rápido gana. ¿Quién tiene un premio? ¡Yo! Ok, ok. Pero a mí me gusta que los niños lo digan súper rápido así. Repite conmigo. ¡Yo! Muy lento. ¡Yo! Yo les mando todavía. Ahí voy. ¡Yo! Espérense que no digan nada. Que tampoco sean adelantados. Ahí voy, ahí voy. Muchas gracias a la cumpleañera. Si gusta se puede sentar la mami. Atención. Ahí dejé los premios. Ahí, pero ¿sabes qué? Vamos a buscar a una persona de confianza que me tenga estos premios. Este de aquí es para un niño. Una persona de confianza. A ver, a ver. Una persona de confianza. A este señor. ¿Quién sabe que hay confianza? Este de aquí. ¡No! Ya, ya. Entonces vamos a buscar a otro. Él es este. ¿Este señor tiene cara de confianza? ¡No! No, no, no. Tampoco, tampoco. ¡No! ¡No! Nadie tiene cara de confianza aquí. Entonces vamos a dar los premios. Aquí, 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 aquí. Muy bien. ¿Preparados para entregar premios más rápido? Solo dicen yo. ¿Quién quiere un premio? ¡No! ¿Quién quiere a mamá? ¡No! ¡No! Ahora dilo con fuerza para que tu mamá se le ponga los cachetes rojitos. Para que la pancita le haga así de... Y para que mamá le haga... Las piernas le hagan así de mucho amor. Entonces, ¿quién quiere a mamá? ¡No! Parece que no quieren a su mamá. ¿Quién quiere a mamá? ¡No! ¿Quién quiere a mamá? ¡No! ¿Quién quiere a mamá? Oye, es cierto que cuando tu papá a veces está enojado, así, así, mira, a ver. ¡No! 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 A tu mamá le encanta dar tu aparato como esto! ¡Sí, la virus! Mamá, sí, mamá, sí, mamá. Y tu mamá suelta así de... Y tu foto de tu mamá. Mamá, mamá, cóbreme un melado y tu mamá... ¡Mamá, mamá! Y se toma la foto con las amigas cuando va la fiesta. ¡Se toma la foto con las amigas! Al sí, la virus! ¿Sí, mamá, sí? ¡Mamá! Cierto, cierto Y tú corres Mamá cómprame un helado Y tú mamá No me moleste ya mismo Pero tú corres Donde tus abuelos Y te creces Abuelito, abuelito Cómprame un helado Y te apuesto que tu abuelito Te hace así, así, mira Toma Pero no le Pero no le digas nada A tu papá, cierto que los abuelos Siguen los conscientes Entonces, ¿quién quiere a los abuelos? ¿Quién quiere el primer premio? ¿Quién se lava los dientes? ¿Cuántas veces en el día Hay que lavarse los dientes? Muy bien, ¿quién se lava los dientes? ¿Quién quiere a mamá? ¿Cuánto tiene usted a su mamá? ¿Cuánto? Mucho ¿Cuánto tienes tú a tu mamá? Mucho ¿Cuánto tienes tú a tu mamá? Muchísimo infinito Muchísimo infinito, muy bien ¿Cuánto tiene usted a su mamá? Cien por ciento ¿Cien por ciento? ¿Cuánto tiene usted a su mamá? Cien Cien Entonces, otra vez ¿Quién quiere a mamá? ¡Chao! ¿Con qué quieres tú a tu mamá? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con los zapatos? ¿Con la cabeza? ¿Con la ropa? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con quién quiere usted a su mamá? ¿Con qué quiere usted a su mamá? Con el corazón Con el corazón A mamá se la quiere con el corazón ¿Me conoces? ¿Quién quiere un premio? ¡No! Voy a entregar premio más rápido Así que conteste súper rápido ¡No! ¿Quién quiere a mamá? ¡No! A papá ¡No! A los zapatos ¡No! Pero cuando yo pregunte ¿Quién se lava los dientes? ¡No! ¿Quién se come toda la comida? Escuche, escuche primero ¿Quién se come toda la comida? ¡No! ¿Quién le hace caso a mamá? ¡No! ¿Quién le hace caso a mamá? ¡No! ¿Será? ¿Quién hace todos los deberes? ¡No! ¿Quién va a la escuela? ¡No! ¿Quién se baña todos los días? ¡No! ¿Quién ayuda a hacer las cosas en la casa? ¡No! ¿Quién se muera mamá? ¡No! ¿Quién se olvida la cama? Dígame ¿Qué? ¿Se olvida la cama? ¡No! ¿Qué cosa? ¿La que oye? ¡Ah, ya! Escucha, nos vamos a poner una canción y todo el que quiera premio se pone aquí al frente y solo va a saltar cuando la canción se detenga se quedan quietos y el que no se mueve se lleva el premio vamos a ver todo el que quiera premio levántese de la silla porque vamos a empezar a la una, a la dos voy a entregar premio a las tres a sacarse dicho con premio número uno salta, salta, salta salta, salta hablo del 15 mayor premio sacan mis premios salta ya sabe que cuando la música se termine se quedan quietos salta, salta con un pie, con uno, con uno con el otro ahora un vueltito despacito eso a la una, a los tres quietos nadie se mueva ni pestañas ni reírse nada voy a revisar cuál es primero con este voy a revisar primera prueba ahí voy, ahí voy, ahí voy si no te mueves te llevas premio primera prueba segunda prueba segunda prueba segunda prueba última prueba ¿cómo se llama? ¿me ignoras? ¿cuántos años tienes? agarra el premio agarra el premio agarra el premio agarra el premio el que no quiere premio atención cuando pongan play a la música todo mundo salta porque tengo mucho premio y cuando la música se termine buscas tu puesto a la una a la una a las dos y a las tres a la una a las dos y a las tres ok, listo para este premio primero vamos a acoger a la persona un chico más grande y dice muy bien su nombre ¿qué dice? pronuncia ¿qué es su nombre? un chico más grande ¿usted? uno yo voy a hacer un chico más grande ¿usted? tres ¿usted? tres ¿usted? cuatro eso cuatro cuatro ¿usted? cinco ¿qué es eso? y le hay una camisa ¿se? ya le hay una camisa ¿qué es la camisa? ¿una fila? ¿una fila? ¿un chico? ¿de una más acá? eso ok hay full premios y hay bastantes concursos así que ¡saya! ¡atención! este juego es el que se equivoca al hablar se va a sentar primero me dice bien fuerte su primer nombre ¿cómo se llama? Ismael más fuerte Ismael más Ismael eso ¿cómo se llama? Diabo eso muy bien ¿cómo se llama? Cero Alessandro muy bien ¿cómo se llama? José muy bien ¿cómo se llama usted? María María póngase acá su nombre Pablo su nombre Shale firmes el que se equivoca se va a sentar y puede participar en el otro ¿no? ya ya ¿cuántos años tiene? siete ¿cuántos años tiene? seis ¿cuántos años tiene? diez ¿cuántos años? nueve ¿cuántos años? nueve ¿cuántos años? siete ¿cuántos años? nueve firmes facilito este juego el que se equivoca Chaolin que va a sentar diga palabra favorita de los niños caramelo 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 Caramón Póngase para acá, te voy a dar la oportunidad Ahí vamos, caramelo Camarón Caramelo ¿Qué? Ponte para acá, todos les voy a dar la oportunidad Caramón, ¿qué será eso hoy? ¿Nadie cero? Un camarón envuelto y caramelo Ahí vamos, caramelo Camarón Caramelo Camarón Caramelo Póngase para allá, pegante la otra que no hay escapatoria Caramelo Camarón Póngase para allá, la otra que no hay escapatoria Caramelo Camarón No, gracias ¡Qué dulce, boli, ponte para allá! Caramelo Camarón Camarón Caramelo Caramelo Camarón Camarón Caramelo Camarón ¡Aplausos para la última! Muy bien, ahora sí, si se equivocan se van a sentar Todo lo que yo le diga a usted me dice camarón Camarón, camarón y camarón ¿Entendió? Sí Tenía que decir camarón, vaya a sentarse ¿Entendió? Camarón Eso, ¿cómo te llamas? Camarón ¿Cómo se llama tu mamá? Camarón ¿Qué? ¿Cómo se llama la cumpleaña? Camarón Acetate, tiene que decir camarón Todo camarón, ¿entendió? Camarón ¿Cómo te llamas? Camarón ¿Qué? Acetate, caramón, vaya Oye, queda poquito premio ¿Entendió? Sí Vaya a sentarse Oye, solo tiene que decir camarón Van quedando tres nomás ¿Entendió? Camarón Eso, muy bien ¿Cómo te llamas? Camarón ¿Cómo se llama la cumpleañera? Camarón ¿La mamá de la cumpleañera? Camarón ¿Cuándo el papá de la cumpleañera llega a la casa y se saca los zapatos, a qué le huelen los pies? A Camarón Quédese ahí, ¿entendió? Camarón Eso, ¿cómo te llamas? Camarón ¿Cómo se llama tu escuela? Camarón ¿Con qué te lavas los dientes? Camarón ¿Con qué te peinas? Camarón ¿A qué te huele a ti? Camarón ¿Cuándo el papá? ¿Entendió? ¿Entendió? Vaya a sentarse, que tiene que decir Camarón Quedan dos nomás Listo, ahí Dos nomás quedan Aprieten el círculo Solo quedan dos Solo quedan dos ¿Estás nerviosa? ¿Camarón? No, que sí ¿Estás nerviosa, sí o no? Poquito Poquito ¿Estás nervioso? Sí Listo Apúrame, oye Cuidado, le saca la cabeza, oye Apúrame, que apúrame Déjalo, que solito se lo pase Déjalo Eso, rápido, rápido Déjale, que solito se lo pase Déjala, oye Déjala, déjala Rápido, rápido Apúrame, mire Viva Isabela Vete para acá, oye Casi se va a amarilla Vente para acá, vente para acá ¿Quién ganó? ¡Ah! ¡Ella! Denle la mano a su amiga Denle la mano a su amiga Hoy, ella en el primer juego ¡Aplausos, muy bien! ¡Aplausos, muy bien! ¡Aplausos, muy bien! ¡Aplausos! ¡Qué años feliz! Desde el día que naciste Has sido siempre y serás Una dicha para todos De inmensa felicidad Tu fiesta de cumpleaños La vamos a celebrar Unidos a tu familia Todos vamos a cantar ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños! ¿Cómo va a participar en su mamá? ¿Cómo vamos a participar? Javier Javier, muy bien ¿Su nombre? Melita y tengo una hija Una niña ¿Su nombre? Ángela Ángela, muy bien Ángela va a participar con mami Buenas tardes ¿Su nombre? Buenas tardes Paola Tres Tres Usted va ganando Tiene mayor cantidad de niños ¿Cómo le llama a usted? ¿Tú, mi amor? Eduardo Eduardo, muy bien Último, mamá ¿Su nombre? Buenas tardes Buenas tardes Uno ¿Su nombre? Maca de Chile Ok Va ganando la primera mamá Tenemos Niño Dos niños Y dos niñas ¿Ok? Explico el juego Círculo verde Para la primera pared Ahí Ahí Tercer pared Y el naranja Cuarto ¿Ok? Este juego es Con ayuda de mamá Los niños Van a sujetar Vasos Y se va a poner Aquí Usted también Mi amor Ven acá Aquí Los vasos Los van a tener los niños ¿No? Muy bien Ok Usted le va a pasar Uno por uno A mamá Mamá va a venir acá Y va a intentar hacer una torre Mira Las mamis El primero se lo recomiendo Boca abajo Pásame otro Ahí Dos Otra Uno Intentamos hacer una torre Con todos los vasos Cuando termine de hacer la torre Mamá retira el círculo Y esa pareja gana ¿Ok? Facilito Hoy día la mamá Más pilas va a ganar Los niños le pasan los vasitos a mami Y la mami hace las torres ¿No? Listo Póngase más al frente Póngase un vasito al frente Preparado Oye acá la mamá Steven ya está Que se prepara Muy bien Yo le aviso Todavía no ¿Ok? Todavía no ¿Ok? Mira esta mamá más cómoda Se sienta Ella quiere ganar De verdad Listo Póngame la música del concurso A la una A la Dos Tres Corre tiempo Dale 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 Vamos a ver Que maneja la más pila Dale Eso sí Hazlo con paciencia Mientras más arriba Más difícil Eso Ahora despacito Dale la mamá más pila De esta fiesta Dale Dale Eso Vamos Dale Dale Eso Acuérdate que tiene que ser bien Al golpe Dale Un solo Tiempo 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 Una super torre Muy bien A ver Saca el círculo Mi amor Saca A ver Ya lo logró usted Ya Eso Muy bien Y hoy día La pareja ganadora Es la de acá Aplausos para ellos Que lo hicieron Muy bien ¿Qué vas a hacer? No lo hagas Pónganse todos los niños con mami allá Para tomarnos una super foto Cumpleaños feliz Le desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desean tus amigos de Pachín Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Don Daniel, ¿cuántos hijos tiene? Dos niñas. Dos niñas. Muy bien. ¿Su nombre? Tres. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro. ¿Cuatro? Creo que nadie les va a ganar. ¿Su nombre? Uno. ¿Cuántos hijos tiene? Tres. Tres. Casi, casi. ¿Su nombre? Nixon. Una hija. Una, ok. Ah, acá hay una más. ¿Su nombre? ¿Cuántos hijos tiene? Dos. Ok. Juego fácil. Todos los niños hacen una pilata. ¿Usted quedese ahí? ¿Usted segundo? ¿Tercero? Juego fácil. Los niños van a sujetar este tachito. Por ejemplo, dame usted ahí. Y a su papá del otro lado les vamos a dar estas. Su papá va a lanzar y va a intentar meterlas ahí. ¿Usted puede tomar y tirar las manos? Mantén las manos. Así. Si tu papá no apunta bien, ayuda así, 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 así. Punto que eres no y sale no vale. El que queda ahí es punto, ¿ok? Pareja que haga más puntos se lleva premio. ¿Qué le va a decir usted a su papá? Gracias. Que apunte bien, ¿no? Sí. ¿Usted qué le va a decir a tu papá? A que apunte bien. A que apunte bien. ¿Usted qué le va a decir a tu papá? Ponte bien. Eso, ponte bien. ¿Usted qué le va a decir a tu papá? Que lo haga bien. Ay, que lo haga bien tú que le va a decir a papá. Que lo haga bien. Sí, para ganarse premio. Sí, usted que le va a decir a tu papá. Eso. Muy bien. Listo. Preparados. Dale, ahí creo que hay doce. Dale, adelante. Eso. Un poquito más adelante. ¿Ya? Vamos a ver. Ahí. Un poquito más adelante. Ahí, ahí. Eso. Vamos a hacer un ratito. Un ratito. ¿Dónde está mamá dueña de esta princesa? Un ratito. Que la sujite, por favor. Un segundito. Mientras jugamos, ¿no? Preparados. Vamos a ver. Para una. A la dos. Corre tiempo. Y nada. Eso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dos puntos. Tres. Me tengo a ver con tiras. Se fue. Tres. Cuatro. Se fue. Cuatro. Cinco. Muy bien. Cinco. Muy bien. Muy bien. Cinco. No vale. Seis. 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 No vale. A la dos. Seis puntos. Muy bien. Seis aciertos de la primera pareja. Cogalio. Muy bien. Cogalio. Capaz. Uno. Dos. Tres. Oye. Cuatro. No juegue ninguna. Oye. Cuatro. 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 Cinco. Ay, ay, ay. Seis. Dale, dale. Póngale play. Siete. Oye. Papá. Ocho. Dale, dale. Ocho. Y. Nueve. Diez. Ok. Sobre pausada. Uy, qué es tu papá. Capaz que no se ve tú más bien fondo, pero te pierde como a baquebolita tu papá. Muy bien. Gracias, mi amigo que me está ayudando. ¿Cuántos hizo? Diez. Acárrenlo ahí. Ahora vamos a ver con su papá. Muy bien. Sí. Listo. Ahí. Sostenta bien bonito el cacho. A la una. A la dos. Y a la tres. Ahí va. Uy. Quédate quietita. No te muevas mucho, mi amor. Ahí va. Uno. Muy bien. Uno. Muy bien. Muy bien. Dos. Eso. Vamos. Y. Dos. Dale. Tres. Muy bien. Ahí está bien. Mi amiga ayuda, papá. Tres. Uy. Tres. Lo importante es que papá nos ayude. Cuatro. Tres. Uy. Cuatro. Dale. Cinco. Muy bien. Cinco. Seis. Uy. Seis. Dale. Seis. Uy. Seis. Dale. Y. Siete. Ok. Muy bien. Siete aciertos. Cuatro. Listo. Muy amable. Ahí está. Mamá, dale la otra vez. Un ratito. Siete aciertos. Siete. Muy bien. ¿A quién le toca? A usted, mi amor. Listo. Preparados. A la una. A las dos. Agarre bien el tachito. Ya tú. Venga ahí que ya te lo entregamos. Ya las tres. Ahora. Uno. Muy bien. Oye. Uno. Dale. Uno. Dale. Dos. Eso. Dos. Dale. Dos. Dale. Oye. No apunta nada. Dos. Tres. Dale. Oye. Tres. Vamos. Cuatro. Cinco. Muy bien. Uy. Oye la cara. No. Oye. Oye. Ok. Tiempo. Cinco. Ahí está. Muy bien. Este papá apuntaba a todos lados. Menos le tocaba. Listo. Ahí, mi amor. Los chicos, espérenme un ratito todavía. No terminamos el pico. A la una. Sostenga bien. Ahí viene mamá. Sostenga bien el tacho, dice. A la una. A la dos y a la tres. Va ganando los de diez. Muy bien. Una. Y dos. Tres. Oye. Tres. Tres. Cuatro. Vamos. Oye. Cuatro. Cinco. Muy bien. Seis. Seis. Se concentró papá. Siete. Muy bien. Dale. Siete. Y ocho. Muy bien. Ocho. Casi, casi alcanzan a la pareja que hizo diez. Póngala por ahí. Última, última. Listo. Aquí depende si es que se lleva el premio al que hizo diez. Oh, la última pareja gana. La una, la dos. Póngale el premio. Ahí va el papá. Una. Oh, ninguna. Una. Dale. Vamos a medir. Oh, dos. Oh, dos. Dale. Tres. Muy bien. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Siete. Ocho. Nueve. Tres. ¡Bien tiempo! ¡Uy, que el último! Muy bien, 11 casi Perfecto El último Papá dice que se apunta Muy bien, todos los papás Pónganse como al principio para tomarnos la foto Pónganme una cancioncita mientras busco el premio Para el ganador ¡Esa de ahí! ¡Esa de ahí, amiguita frita! ¡Eso! ¡Vamos a ver quiénes vamos a entregar el premio al premio! ¡Todo el que quiera premio que se venga por acá! ¡Ahí estamos! ¡Pónganse como a todo el que quiera premio! ¡Lo único que pude que dejas acá! ¡Ven las burbujas, nada más! ¡Vamos a entregar premio! 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 ¡Premio, premio, premio! ¡Vamos a entregar premio! ¡Ok! ¡Listo! ¡Muy bien! Espere sopa la música a todos los chicos A sentarse de toda tu vida, le dice así, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no vas a ir en posición, no te quedes con las ganas de aplaudir, el que lo hace mejor se lleva a prender, ¿ya? Si tú tienes muchas ganas de ir, ¿ya? Si tú tienes muchas ganas de ir, ¿ya? Si tú tienes muchas ganas de zapateando, te quedas con las ganas de gritar, si tú tienes una ganas de zapateando, nos tienen un par de zapateando, nos queden los pies, si tú tienes la razón y posición, no te quedas con la ganas de zapateando, te quedas con las que lo hacen más rápido, Library, your baby, your baby Fíjense con la música de congurso Si tu tienes muchas ganas Ven y dale un beso a ti fama Rápido, un beso y mas Un beso y un beso y un beso Un beso y un beso y un beso y un beso a mas Rápido, rápido La Dicili lo primero La Dicili lo primero Maresa Oye, que no digas, rápido Y... Kikom Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de lanzar los pesos Si tú tienes muchas ganas de silbar De silbar De silbar De silbar De silbar De silbar No te quedes con las ganas de silbar De silbar como sea así Ven aquí de silbar 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 Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de silbar Aunque sea así Como con ti dice mi amiga Si tú tienes muchas ganas de darte un abrazo con un amigo Cualquier amigo Cualquier amigo Cualquier amigo Cualquier amigo Cualquier amigo Cualquier amigo Si tú tienes muchas ganas de abrazarte Tres amigos Tres amigos Tres 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 Abrazate una pierna ¿Cómo te vas a dar una pierna? La otra pierna La cabeza Abrazate la cabeza La espalda Abrazate la espalda Abrazate la espalda Abrazate Estas niñas flexibles Mira Abrazate la espalda Eso Listo Preparados Para este premio Todo el que quiera premio Se levanta de la silla Uno Tres Ya Atención Este juego Es el más pilas ganan Se van a tocar La parte del cuerpo Que yo diga ¿No? Con las dos manos Yo voy a ver Que no se equivoca ¿No? Preparados Un mensaje Dice Pantera Rosa Un ratito Todo el que quiera premio Se levanta Pero Póngase un poquito Abiertito Para verlos a todos No Póngamela Póngamela Ahí 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 Atención El que se equivoca No tiene premio Explico el juego Con las dos manos Se van a tocar La parte del cuerpo Que yo diga Con el pausa Súper rápido Tócate la cabeza Ya Eso Con las dos manos Porque yo tengo el micrófono Tócate la barriga Eso Tócate las rodillas Tócate los pies Tócate la colita Solo tú te puedes tocar la colita Nadie más Ya Ahí vamos Concéntrate Brazos arriba Al frente Abajo Brazos abajo Tócate los pies Ahí vamos Y lo voy a hacer el loco Que no ha pasado nada Tócate la barriga Tócate la barriga Cuál es la barriga La barriga La barriga Tócate la barriga La barriga La barriga La barriga Ahí Ahí Aquí Aquí Se equivocando tiene premio Tócate la cabeza Super rápido Cuarrita Rodilla Los pies La colita Al frente Abajo Arce abajo Rodito fuerte No caer Enséñame la lengua Enséñame la lengua Ahí vamos Atención Tócate la colita Esto tampoco se equivocó Muy bien Tócate la cabeza La barriga La rodilla Los pies La colita La cabeza La barriga La rodilla Los pies La barriga La cabeza La rodilla Los pies Ay te vi los pies Oye Es que no son los pies Hay uno que se quiere poner los zapatos por acá Se quiere poner la gorra por acá Se quiere poner por acá las medias ¿Qué te pasa? No se equivoquen Brazos abajo Nadie lleva premio Atención Súper rápido Concéntrate Cabeza Barriga Los pies La cabeza La barriga La rodilla Los pies 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 ¿Cuáles son? A ver A ver A ver Muy bien El que no se equivoco A ver Tócate la colita Oye El sacó la cola Usted se quiere poner los calzoncillos por acá Última Brazos arriba Al frente Abajo Brazos abajo Ahora se va a sobar la parte del cuerpo Como ella diga Sobate la cabeza Eso Sobate Como cuando te han dado un golpe en la cabeza Ahora sobate así Ahora sobate la barriga Como cuando comes algo delicioso Así Mmm Súbate las rodillas Súbate los pies Súbate la colita Ahí vamos Atención Al que le guste la comida que yo diga Se soba la barriga así Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos A quien le gusta la pizza Mmm Súbate Súbate A quien le gusta la torta de chocolate Mmm A quien le gusta la hamburguesa Mmm A quien le gusta la sopa de brócoli Mmm No te gusta la sopa de brócoli Sí Súbate Mmm Eso Súbate 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 Más Más Súbate Súbate A usted le gusta la espinata No ¿A usted le gusta la espinata? Sí ¿A usted le gusta la espinata? ¿Este sí? ¿Por qué tal es? Súbate Una es A las dos Y a las tres Este premio que yo traigo Solo es para un niño y una niña Nadie más se lo puede ganar Debe estar bien sentado Ahora sí Como me partí la cosa Porque lo voy a botar En el inicio Este niño debe estar bien sentado Debe estar bien peinado Bien peinado Como cuando mamá Lo sacó de la casa Lo estaba pintiendo Y peinando Bien peinado Debe estar un morocito Perfume Debe tener unos zapatos limpios Unos zapatos limpios Para este premio Escuchen Para este premio Necesitamos un niño Que tenga camiseta verde Camiseta verde Escuchen 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 Y cordones blancos Debe gustarle mucho La comida Debe ser muy obediente Mi amigo Camisa verde Uy bien Bien vestido Mira a ver Bien vestido Con los zapatos limpios Muy bien Su nombre Joaquín Joaquín ¿Cuántos años tienes? Cinco Un aplauso para mi amigo Joaquín Joaquín ¿Con quién vino la fiesta? Con mi mamá ¿Dónde está mami? Joaquín Levanta la mano Ok Joaquín Póngase de este lado Ok Ahora necesito una niña Póngame la papel Escuchen Estas niñas le han puesto Un vestido Lindísimo Tiene rayas de colores En el vestido La mamá le ha puesto Un naso aquí Y otro naso acá Está lindísima Tiene un naso aquí Tiene unas zapatillas Que son rosadas Qué linda Esta princesa Póngase por acá Me llamo Jajaja ¿Con quién viste su nombre? Con mi papá Y mi mamá No ¿Cómo te llamas? Bianca Bianca Un aplauso para Bianca Bianquita Viene con papá Y me va ¿Dónde está papá y mamá? Papá y mamá de Bianca Ok Sí Papá De Bianca Póngase acá un ratito Venga Venga Mamá de Bianca Póngase acá un ratito Mamá de Bianca Acá Acá De este lado De acá Con la mamá Con la familia De la cumpleañera Acá Acá Y a un ratito Ok Ya Bianquita Bianquita Juego fácil Joaquín Juego fácil Joaquín No te pongas los dedos Oye Después te quedas sin dedos ¿Están ricos esos dedos? No ¿Y por qué estás así? Sí ¿Y por qué estás así? ¿Están deliciosos? No ¿Tienes hambre? No ¿Quieres fruta? Sí No 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 ¿Quieres chocolate? A mí No 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 Sabidísimo Listo Joaquín Preparado mi amigo Joaquín Preparada mi anjita Todo el lado de acá Todo el lado izquierdo Hasta el fotógrafo Oye 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 El de la foto Oye Fotógrafo Oye Oye No tome foto Que te pongas filas Quédate allá Que te pongas filas Todo este lado Ayuda mi anjita Y todo este lado De aquí Ayuda Joaquín ¿Ok? Señor Joaquín Cuando yo te pida algo Tú pones por aquí Mira Por aquí Por aquí Por aquí Y viene donde mamá y papá Se lo tienes Si tu papá y tu mamá No tienen Todo este lado Ayuda Joaquín No Venga para aquí Para acá Venga para aquí Regrese El más rápido Gana Ok Bien Bien quita Cuando yo le pida A usted Corre donde su mamá Y su papá Que están acá Mira Acá está tu papá Mira Mira bien quita Para acá Si tu papá y tu mami No tienen Le pida ayuda A los señores Que están aquí Si ellos no tienen Acá Ok A todos Listo El más me lo gana Este juego Es un clásico Lámonos Sus papás Sus abuelitos Y hoy día Nos vamos a jugar A recuperar Le pida Si tu papá no tiene Le pides ayuda Al señor Que toma foto Ya Si tu papá no tiene Le pides ayuda A este señor Que no te ganó premio Mira mira Joaquín Este tiene cara de pilas Y si este no tiene ¿Qué tal ya ha hecho? Ya Ok Visto Un ratito La que está aquí Que se siente acá Joaquín Por aquí puede pasar Que vaya donde mami Ok Mi amor Si él me salió al frente Un ratito Era un ratito Deja que pase Joaquín Por aquí Ok Listo El más me lo gana Preparados En la primera Al lado izquierdo A mi izquierda Para que me quita Y a mi derecha Para Joaquín El más me lo gana En la primera Prepárate Joaquín Prepara los pies Joaquín Prepara los pies En la primera Quiero que me traigas Una manedita Ni un centavo Con la mano ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¡No! Una manedita Y sentada Apúrate 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 Que se acaba el tiempo Cinco Cuatro Tres Tres Uno ¿Qué tiene? Bueno Aquí deducimos algo Que el lado derecho Está chino Que el lado izquierdo Sí tenía plata Ya El primer punto Es para bien Quita Ya Ahí vamos En la segunda Bien, si los niños tienen Le pretan a Joaquín Si las niñas tienen Le pretan a bien quita Ahí vamos en la segunda Bien, ustedes me traigan Si veo, por ahí, si veo Una gorra Rápido, rápido Una gorra, rápido Una gorra, rápido Una gorra, que se acaba el tiempo Cinco, cuatro Tres Corre, corre, corre Dos, rápido, rápido Apúrate, uno Apúrate, corre Tiempo Oye, tu papá Corre, tu mamá de letra, ¿sí? Oye, como media hora Perdón, una, corre Y este punto es para mi espita Dos, ahí vamos Esta vez quiero que me traiga Un buen cinturón, corre Un buen cinturón, un buen cinturón Rápido, rápido A tu papá Te lo estás cortando Un buen cinturón Un buen cinturón Un buen cinturón Aquí vamos a ver algo Mira La cintura de tu papá Es de tu corte Mírame Ahí está Ahí vamos Tres Hoy nos van ganando Tres a cero El más pilas gana En el correón De tu papá La pinta Una media Corre Con la media Rápido, una media Rápido, una media Rápido, una media Cuatro partidas Rápido, una media ¿Usted quiere a su papá? Sí ¿Le huele los pies a tu papá? Sí ¿Le huele las medias a tu papá? No ¿Tú quieres a tu papá? Sí ¿Mucho? Sí ¿Le olería las medias a tu papá? No Guárdala Y este punto es para Joaquín Tres a uno Dime Sí, sí Cuatro Le dejé por paraíso Tres a uno Este de aquí Quiero que me traigan Un billete de cinco dólares ¿O qué tiempo? Un billete de cinco De cinco Tiene que ser de cinco dólares Rápido ¿Quién le va a dar un billete de cinco? ¿Vean? 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 Corre, 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 corre ¡Va más! Una y... Tiene... Poco Y este punto es para Joaquín 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 Pero va ganando Bianca Va ganando Bianca Bianquita ¿Usted tiene un premio O diez dólares? ¡Diez dólares! Vamos a preguntarle a Joaquín Joaquín, ¿Usted tiene diez dólares O un premio? ¡Premio! ¡Aplausos a Joaquín! Joaquín no quiere cinco para ti Cinco para mí ¿Ya? Ya, ya, ya Oye, este me tiene, ¿Ve? Me tiene pilas Tres a dos Quiero que me traigan Unas gafas de sol ¡Vamos a pedir una gafas de sol! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Y bien! Cuatro a dos ¡Miren la mamá, Joaquín! ¡Dale el último brito de la moda! ¡Listo! Cuatro a dos Si mi amiga trae ganas Si Joaquín trae Posiblemente llega a la final Cuatro a dos Quiero que me traigan Pero antes de pedir esta El que rica más fuerte Se lleva premio ¡Que viva la cumpleaños! Oye, pero tiene que decir Que viva, ¿no, grita? ¡Que viva la cumpleaños! Ya, ya, ya Cuatro a dos Quiero que me traigan Ahora los niños Le pueden ayudar a las niñas Oye, las niñas, las niñas Quiero que me traigan Una camiseta ¡Corre, tengo una camiseta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Una camiseta! ¡Cómonos! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Oye! Oye, ese dinero lo giró Como un guineo Así ¡Oye! Toma, toma, toma Dale, dale ¡Oye! Oye, esos señores Cierren los ¿Sí vieron? ¡Hizo así, ven! ¡Hish! Cuatro a tres Cuatro a tres Oye, mía Quítate más un plato Me hagan trampa Quiero que me traigan Un reloj ¡Vamos, tengo un reloj! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Un reloj! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera! ¡Ay! Cuatro a cuatro Ahora sí Las niñas tenían Un reloj Para ganar Espérate, espérate Para ganar Última Última para ganar Mi amor Cuidado hasta si caer Está un poquito difícil Pero el primero Que lo trae gana Para ganar Quiero que me traigan Solo una parte Atentos a los papás y las mamás El cordón de un zapato ¡Un reloj de tiempo! Tiene que sacar dinero El cordón de un zapato Rápido, rápido, rápido Tiene que sacarlo Tiene que sacarlo Tiene que sacarlo Rápido, rápido Apúrate, apúrate El cordón de un zapato Apúrate Apúrate Siempre está el cordón Rápido El cordón de un zapato Acá estoy, acá estoy Que venga para acá Que venga para acá Acá estoy, acá estoy Acá estoy Acá estoy, acá estoy Acá estoy La mayor que pegaba A brincos Joaquín Agarre la puntita Del cordón Eso Agarre usted La puntita Del cordón blanco Del cordón blanco Acá Del blanco Listo Escuche Hoy día vamos a aprender Algo en esta super fiesta Lo importante Es compartir Y disfrutar Entre todos Un aplauso Para mis dos campeones Que corrieron muchísimo Ya, ya, ya Este Este Joaquín Ya quiere ganar La respuesta Le volvemos todo Y entrego premio ¿No? Sí ¿Señor? ¿Señor? ¿Quién quiere un premio? Tiene que estar bien sentado Porque voy a hacer una pregunta Levante la mano ¿Quién ha tenido la oportunidad De ir al circo? Nadie En el circo hay unos señores Que se ponen una nariz Se ponen unos zapatos grandotes Y caminan como así ¿Sí lo han dicho? ¿Cómo se llama? En el circo hay payasos Dime Mi hermano Se ponieron a practicar ¿De qué? Se ponieron a practicar Ya, ya Bueno Escucha En el circo también hay unos señores Que se pintan la cara de blanco Y no hablan Ahí está lo que hacen así Los mismos También en el circo Hay unos señores Que tienen un sombrero grandote Y hacen aparecer Y desaparecer cosas En el circo de payasos Hay mimos Hay magos Hay acróbatas Y hay un personaje más Y hay un personaje más El que lanza las cosas para arriba Tenemos un show de malabaristas Tenemos un show de malabares Y el que aplaude más Se lleva premio El que aplaude más se lleva el premio Vamos a ver Los chicos El que aplaude más se lleva premio 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 Verá que lo están siguiendo Ahí mueve El que aplaude más se lleva premio El que aplaude más se lleva premio El que aplaude más se lleva premio Que aplaude más se lleva premio Cane ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Un premio para mi amiguita y este de aquí se lo voy a dar a un niño el más mila de estas fiestas ¿Quién quiere este premio? ¡Aplausos! ¡Ay! ¡Hace rato estoy que los veo! ¡Tiene pantalones verdes! ¡Pantalones verdes! ¡Tiene! Escucha, escucha ¡Tiene camiseta gris! ¡Tiene camiseta gris! ¡Tiene zapatos con filos blancos! ¡Y la puntita naranja! ¡Vente para acá! ¿Tú le llaman a este premio? ¡No! ¿Cómo te llamas? ¡Elín! ¿Quiere este premio? ¡Bien! Venga, encuéntalo que le voy a decir ¡Puche! Yo le voy a dar el premio si usted me dice ¿Usted se porta bien o se porta mal? ¡Bien! ¿Con quién vino a la fiesta? ¡No! ¿Dónde está mamá? ¡Levete la mano a la mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Cómo te llamas el niño? ¿La mamá? ¡Mamá! 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 ¡Listó! Listo, ahora sí Al final les traigo otro premio De este lado Se ponen los niños que tienen De 0 a 3 años Por favor Como la música de la niñata Solo con las niñas pequeñitas También con los niños más grandes Listo, ahora sí Ok, ahora sí Todos los niños acá Niños ¡Julia! 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 en un bosque de la china, la chinita se perdió, como ya andaba perdido nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita se perdió. ¿Qué te quiere decir a la cumpleañera de Amanda? Que Dios nos la diga. Muy bien, que Dios te bendiga. ¿Usted qué le quiere decir a la cumpleañera? ¿Algo más? Que Dios te bendiga. Muy bien, que Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere decir un deseo? Antes de que se... Ya se viene la piñata. Ya se viene la piñata. Ya se viene la piñata, ¿no? ¿Usted quiere decir algo? A ver, cuéntenle. ¿Qué le quiere decir a la cumpleañera? Ya, papi, ya, mamita. Gracias por darme tía Marilín. Ah, tu tía, ya. ¿Alguna otra cosa? Que siga cumpliendo muchos años la Frida. Gracias. Muy bien, que siga cumpliendo muchos años Frida. Ahí está. ¿Usted qué quiere decir? A ver. Que gracias por invitarme a la fiesta. Y también, darme comida y todo eso. ¿Algo más? ¿Seguro? ¿Nada más? Que viva la cumpleañera. Eso, venga ahí, que viva la cumpleañera. Muy bien. ¿Usted quiere decir algo? A ver, cuéntenle. Que esté feliz y que le hagan caso a sus papás y que sea muy obediente y sea una niña bien portada. ¡Ah! ¡Está oyendo! Sí merece el premio. ¡Pasarle un premio! Que Dios la cuide. ¿Algo más? Que Dios la cuide. Que Dios la cuide. Que sea muy buena con la mamá. Que sea muy... ¡Ay! Que sea muy buena con la mamá. Que Dios la proteja siempre y que siga siendo muy bonita. ¡Ay! ¡Me siga siendo bien bonita! Y para mí una de las mejores palabras hoy día, mi amigo. Ahí está. ¡Gracias! ¡Listo! Antes de entregar las sorpresas, creo que se vienen a comida. El que come todo, yo entrego sorpresas. ¿Ok? Un rato y se sentó. Junto a la china, junto a la china me senté yo. Era de noche y la chinita. Tenía miedo, miedo, tenía de andar solita. Anduvo un rato y se sentó. Junto a la china, junto a la china me senté yo. Y yo que sí, y ella que no. Y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. ¡Chinito no quiere comer fruta! ¡No quiere comer verdura! ¡Sólo quiere comer alón! ¡Bajo el cielo de la china, la chinita se sentó! Y la luna en ese instante indiscreta la besó. ¡Bajo el cielo de la china, la chinita se sentó! Y la luna en ese instante indiscreta la besó. ¡Luna envidiosa! ¡Luna infortuna! 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 Junto a la china, junto a la china me senté yo, y yo que sí, y ella que no, y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión. En un bosque de la china, la chinita se perdió, como ya andaba perdido nos encontramos los dos.